Eh, les voy a compartir mi título llamado Tanatos, porque creo que, bueno, y es obvio, nada dura para siempre y todo se reduce a renovar o morir. Hoy evidenciado, por fin, tu distanciamiento, sarcástica tu risa que dirime conmigo y con la noche fría. Hoy evidenciado, quizá, tu conveniencia en el anonimato. Pandálico tu encanto que se ensucia entre ella y vuestra cofradía. Hoy he decidido, pues, convertir en fuego este pacto elicio. Ridículo mi obstinación porque soy el contrapeso entre dos volcanes. Hoy he decidido, con razón, a ser lejana de ti mi prisa y ardiente deseo grisio. Monstruoso es mi recuerdo porque hago un culto en búsqueda de género profano. Hoy he dejado ir, a cuenta, el sinuoso embelezo de nuestro encastre. Perversa tomonería que fundió el óxido de la rutina con mis viajes de placer. Hoy he dejado ir, por ti, el odio risuño que me ata y que atañe solo a este desastre. Iriente fue tu juego en la báscula que nos me sigue y que solo nos acercaba a fin de perecer. Hoy he aceptado la muerte, con justicia, pues es la cura en salud. Muda será nuestra pena persona como los años que pasaron por encima de los dos. Hoy he aceptado la muerte como deber, pues es la dura exigencia de esta juventud. Sordas serán nuestras excusas en volver a esa cama nudo, pero ya no romperán este adiós. Gracias.